Yo también estuve lejos, entre las tolas, la rica, rica y el sol Y me hice grande entre las nubes, solo con mirarte cascabel de carbón Y también estuve ausente, cerca del cielo, lejos de Dios Y equilibrista fue mi corazón, entre el paisaje y entre el dolor Y también estuve en las minas, yo fui minero señor Yo embrié la luna, negra crecida, con coquita, vica, chistita y alcohol Y también he sido niño, vi la luna llena preñarse morir Vi los dientes de la coca, verdes del cansancio de poder seguir Hoy ausente, ya sin nombre, clavicordio el viento, trae otro color Pero yo seguiré estando, zuncho, cortadera, menta y socavón Y también estuve en las minas, yo fui minero señor Yo embrié la luna, negra crecida, con coquita, vica, chistita y alcohol Yo embrié la luna, negra crecida, con coquita, vica, chistita y alcohol